He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he dado las palabras que me diste, las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tu me enviaste, yo ruego por ellos, no por el mundo sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, ya no estoy en el mundo, pero ellos si están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Les di tu palabra, y el mundo los odio, porque no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, solamente quiero que los guardes del maligno. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra, es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad.